Hola, hola, hola. ¿Qué tal, mi linda y hermosa gente de Mundo Actuales? Te invito para que compartas este video a todos tus amigos, invitándote que este día sábado, con la bendición de Dios, estaré en Machala, brindándole el partido Fuerza María vs Santa Rita de Vinces, brindándole la transmisión en vivo por Facebook y el resumen de goles por YouTube. Te invito a compartir este video para que se enteren todos tus amigos en YouTube. Estaré subido el video y dejaré el link del canal de YouTube en la descripción de aquí. Un abrazo. Chau, chau.